¡Hola chicos y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Estamos en el canal de la familia y en el vídeo de hoy, ¿por qué me veis aquí en el cuarto de juego? Y es que ahora vamos a estar limpiando, organizando, depurando. Yo no sé las que tenéis niños o no, pero acumulan, acumulan, acumulan de juguetes, de chorretallicas, de cosas. Y quiero dejarlo más ligerito, ligerito. También voy a cambiar la zona, lo voy a poner como más de grandecito, porque mi mera tiene ya 5 años para cumplir y ya se tiene que sentar, repasar los números, pues sentarnos con ella a hacer una mejilla de tarea, a pintar, a colorear. Y ahora os voy a enseñar, os voy a hacer el tour, os voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a hacer el tour, pero lo tiene la zona de mesa muy infantil, que le queda ya súper pequeña. Entonces, queremos darle otro aire. Así que nada, sin más dilación, si no quieres ver, si quieres ver todo el cambio de la habitación de juego, como la modifico, la limpio, la organizo y la pongo para niños más grandecillos, aunque mi Adriana todavía está muy chica, pero tengo que adaptarla a las dos edades, pues eso, la zona de juego va a seguir siendo zona de juego, pero le quiero hacer una zona más para Jimena, de más niña más grandecilla, pues para sus deberes, para su colorear, pintar y que la hermanita no la moleste. Pero bueno, dentro vídeo y ahora lo explico todo. Bueno chicas, estoy con la cámara grande y me vais a ver, mirad para acá, para allá, porque no me aclaro yo mucho con esta cámara. Me gusta más de las que se abren para arriba, pero bueno. Os voy a dar la vuelta y os voy a explicar un poquillo la habitación, qué es lo que le pasa, qué es lo que queremos cambiar y qué es lo que queremos modificar. ¿Vale? Y ahora explico lo que tenemos para poner nuevo. Pues bueno, para las que no conozcáis, esta es la habitación de juegos de las niñas. Por aquí tenemos el recibidor, la cocina y tal. Y aquí está, era una habitación que esta casa tenía en la planta de abajo y le hicimos una habitación de juegos. ¿Qué tiene esta habitación? Pues lo primero que nos encontramos es la mecedora hamaca de la estancia que me compré cuando eran bebés. Pues que me iba a venir muy bien tenerla aquí porque es donde nos sentamos para leerle los cuentos. Esta muñequita me la regaló una seguidora. Tiene tienda en Instagram, BabyShot66 y hace preciosidades como esta. No sé si esto se llama origami o... no, origami no. Ganchillo, crochet, ganchillo creo que es. Pero son preciosas, eso tiene un trabajo que vamos, no está pagado. La estantería con los libros. Y por aquí, ¿qué tenemos? Pues la mesita de Ikea, que las sillas ya se rompieron. Y le compré a Jimena esta silla que es un poquito más fuerte. Ahí lo podéis ver. Pero la silla ya le queda pequeña, no le entran las piernas en la mesa. La mesa, si me acerco, ya podéis ver lo estropeadísima, lo feísima que está. Que está súper fea. Y esas sillitas de Adriana. Por aquí tenemos la cocinita. Por aquí tenemos esta estantería Kayaks o Kallax de Ikea. Que viene genial para los juguetes, para tenerlo todo bien organizado y bonito. Por aquí tenemos una estantería de estas de cuadros de Ikea también. Para tener estos muñequitos que son así más de coleccionista, más de Disney. Y por ahí un montón de juguetes. Por aquí tenemos la casita que le trajeron este año a los Reyes, que es una casa de muñecas para las Barbies. Y por aquí los juguetitos de Adriana, que estos ya no le hacen mucho caso porque son de bebé. Y ahora veremos a ver qué hago con ellos. Esto de arriba estaba lleno, lleno, lleno hasta arriba de juguetes, de cajas con peluches. Que ya hice una primera depuración y he donado todos los juguetes y todas las cosas que se le van quedando pequeñas. Yo todo lo dono a la guardería de Adriana. Y ella encantada porque todo el andado, las motillos pequeñas, las juguetes, todo lo dono allí. Porque pues eso, hay que reciclar y a la guardería yo sé que les viene genial cuando reciben esas cosas. Y solamente quería dejar las Hello Kitty, que era mi colección de cuando yo era soltera. La Peppa Pig, que es de Jimena de cuando era bebé y le tiene mucho cariño. El trenecito este que se lo trajeron de Colombia y poco más. La mesa de Luzlar también la tengo ahí en alto para cuando queremos dársela, pues se la bajamos. Y la casita esta de los Pin y Pon, lo mismo, tiene piezas muy pequeñas que Adriana son peligrosas. Y entonces siempre se lo damos con supervisión. De aquí tengo de decoración esas dos cositas y el percherito para que cuelguen sus abrigos cuando llegan del cole. Y por aquí tengo el armario este de Ikea, que lo estuvimos montando cuando yo estaba embarazada. Lo primero que hicimos al venir a esta casa. Y aquí tengo, ¿qué tengo? Pues las mantitas y las alfombras de invierno, que como ya no las utilizan, pues están lavadas y están ahí guardaditas. Para tirarla en el suelo cuando es invierno y hace frío, tienen su alfombra para los coches y todas esas cosas. Ahí tengo cosas de manualidades mías, la plastificadora y cositas. Y aquí son todo cosas de manualidades. Papeles, cartulinas, esto aquí tiene los cables de los cargadores. Esto lo organicé hace poco. Y aquí lo mismo, cosas de dibujar, papelería, colores y cosas más pequeñitas que nos lo piden cuando quieran irme a utilizarlo. Y por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos este armario, que en invierno pues tenemos aquí los abriguitos cuando salimos para la calle. Pero ahora, como ya es verano y no necesitan abrigos, abajo tienen los juegos de mesa y el altavoz. Y por aquí, pues tiene su bolsa de los exploradores, que esta cuando se va con los primos al campo, pues se la lleva, que tiene los primáticos, la lupa para coger bichitos. Aquí podéis ver su carnet de exploradora de mi Adriana y de Jimena, lo tendrá ahí dentro. Sus bolsitos, cuando Jimena se quiere poner algún bolsito, pues tiene aquí los que tiene. Un baberito, pues cuando quiere pintar o quiere utilizar cosas que manchan. Y sus disfraces, que de momento pues tiene estos tres que se han vestido, de frozen todos casi, y los otros los tiene guardados en una caja para disfrazarse. Y por aquí arriba pues tiene más juegos de mesa, como el Ginga, juegos de mente, cartas, motricidad fina, que es lo mismo, para jugar no lo tiene que pedir porque contiene piezas pequeñas y para Adriana es peligroso. Así que nada, así es como está ahora mismo la habitación y le queríamos dar un cambio, pues para que Jimena tenga sobre todo una zona de estudio, de hacer deberes, de... Y llevábamos mucho tiempo ya pensando qué es lo que le poníamos, porque hay escritorios de adultos que son muy de adultos. Y luego escritorios de niños pequeños que ya le quedan pequeños a ella, entonces no sabíamos exactamente qué poner. Y os voy a enseñar porque este vídeo en colaboración con Flesyspot, que es una tienda online, aquí podéis ver que tengo ya todas las cajas puestas para darle un cambio a la habitación. En su web tienen sillas de escritorio, mesas, diferentes tableros para que le des el acabado personalizado que tú quieras. Está genial, está genial, la tienda es esta, Flesyspot.com, ahí lo podéis ver. Ahí están las patas del escritorio que vamos a poner, la silla y el tablero. Me encanta, me encanta, me encanta. Esta web yo ya le tenía echado el ojo porque me gusta mucho porque los escritorios, zonas de trabajo son completamente personalizadas. Las patas son extensibles, es decir, que las vas haciendo, le vas regulando en altura lo que tú quieres. Y eso me parece perfecto porque para los niños, que mi Jimena está ahora más pequeña, pues no se la vamos a poner muy alta, se la vamos a poner a su estatura. Que va creciendo, pues el escritorio va creciendo con ella, me parece una pasada. Las patas también son, pesan solamente las patas de hierro 15 kilos, más de 15 kilos. Que la mesa donde la ponga ni la pueden volcar, ni se la pueden echar encima, que es el miedo que me da con Adriana. Ni la pueden tumbar, ni la pueden correr, ni la pueden mover de sitio. Donde la ponga ahí se queda, los niños no pueden moverla. Y era otro punto que a mí me motivaba muchísimo. El tablero personalizable, las patas las tenía en tres colores, en blanco, en negro y en gris. Y lo de regulable en altura me parece una pasada porque también hay adultos que no lo mismo una persona que mide 1,50 que una que mide 1,80. Pues entonces me parece genial para ese tema. Lo que es el tablero, le podéis poner el tablero que queráis. Yo he pedido uno de unas medidas en concreta, pero lo hay más grande, más pequeño. Las patas del escritorio también son, aparte de regulables en altura, en anchura. Para poner un escritorio más ancho, una madera más pequeña, lo que queráis. Y la silla también es monísima, la vais a estar viendo, la vamos a montar, nos vamos a poner mano a la obra. Voy a limpiar y organizar todo y nada, pues que vamos a comenzar. Voy a llamar al técnico que entre y me ayude, porque yo sola no puedo. Así que nada, lo vais a ver esto con nosotros. Bueno, chicas y chicos, vamos a empezar a montar el escritorio. Os cuento un poquito más sobre esta mesa y es que me la han mandado en colaboración con ellos desde Fleshy Spot. Y pues os voy a hablar un poquito cómo es la mesa, qué características tiene. Y es que este mes de mayo van a tener unos descuentos increíbles. No es muy económicos, ya que el precio de las patas con los motores, que es el más, digamos, el de más alta ama, sale entre 469 y 489 euros. Pero solo del 23 al 25 de mayo van a tener unos descuentos que te puedes ahorrar y se va a quedar en 339. Qué más os cuento, qué más os cuento. Fleshy Spot es una página muy top de sillas de escritorio, de toda oficina, etc. Tienen sus patas, pueden cargar hasta 125 kilos y tienen una estabilidad garantizada. Y además tiene tres etapas de subida, de ajuste de centímetros deseados, de 60 hasta 125. Los bordes son suaves para que no creen lesiones ni creen anticolisión. Ahora os lo explicaré bien. Es fácil de montar. Primero lo que ponen las instrucciones es la viga, ¿no? La viga de soporte. De lavadera. Del tablero. Esta es la parte donde va a llevar el tablero puesto. Y lo segundo es que pongamos la columna de elevación. Que la columna de elevación son como esta especie de patas. Que aquí hay una y ahí hay otra. El material es buenísimo. El hierro es súper fuerte y súper bueno. Y lleva aquí estos motores que son los que luego van enchufados y hacen que la mesa sube y baje con un botón. Que la verdad es que está genial. Creo que de las patas había unas más sencillas sin motor. Y a mí me han mandado la más completa. Y bueno, ahí estáis viendo que estamos enganchando lo que es las patas con los motores a los extremos. Ya os digo que este escritorio merece mucho la pena porque la calidad que tiene es brutal. Y lo de la regulación en altura y las cosas de los motores, los sensores y todo lo que tiene, pues es espectacular. ¿Qué más cositas vamos a hacer? Pues ahí estamos el bombonillo intentando descifrar las instrucciones. Es facilito pero tienes que saber qué tornillo poner en cada sitio para no equivocarte. Y en eso estamos montando la estructura que es lo que te lleva un pelín más de tiempo porque luego nada más que poner el tablero encima y poco más. Que la verdad es que se nos fue 20 minutillos montándolo. Sí, más o menos. Así que estar ahí apretando, colocando las patas entre los dos y abriendo el tablero. Yo he elegido en tono roble, madera, pero estaba en blanco y estaba en otros colores. La conexión es esta para aquí. ¿Vale? Me estamos poniendo toda la parte de cableado que va genial porque va todo oculto y se queda todo metido aquí en la estructura desde debajo del tablero. O sea que no se te ven cables colgando por ningún lado. Y este aparatito que es los botones para subir y bajar el escritorio, pues lo pueden enganchar a la derecha o a la izquierda. Pero yo lo voy a poner a la izquierda porque el enchufe lo tenemos allí y entonces se queda más oculto. Y nada, seguimos dándole al montaje. Ya la vamos a poner de pie y ya estaría. Tienes que hacerlo entre dos porque es que la mesa pesa muchísimo, pesa muchísimo. Las patas nada más pesan más de 15 kilos. Pues para eso, para que tenga consistencia y le puedas poner peso, lo que quieras y que sea bastante fuerte. ¡Qué guay! ¡Qué bonita! A ver, y ya, una vez conectado... Pues se ve muy bonito en tono madera, ¿eh? Me gusta muchísimo. Hombre, las patas blancas habría sido un puntazo, pero bueno, grises también combina con el grifo de la cocinilla. Es preciosa, es preciosa. Es el nivel más bajo, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, y la mesa es verdad que no hay manera de moverla, que me parece muy segura. También elegí el tablero con puntas redondeadas porque había unas que terminaban en pico. Y digo, no, para el cuarto de juego que mi Adriana todavía está muy pequeña y está justo a la altura de su cabeza. Así que con puntillas redondeadas. Y justo debajo de la ventana que le entra muchísima, muchísima luz. Bueno, estoy súper contenta, bebé. Muy contenta. Jimena se va a poner como loca. Tienes que grabar su reacción. Sí, voy a grabar la reacción después porque se va a poner como loca. Que ya tiene ella su escritorio de mayores. Tenía unas ganas. Y ya está. Muy gorda. Bueno, el escritorio no ha sido muy difícil de montar, ¿verdad que no? Viene todo muy bien explicado. Y con su herramienta y con sus cosas. Por aquí sigue quedando bastante hueco. Para la cocinita. Y nada, es que le hacía mucha falta. ¿Qué te indica? Siempre estaba allí lo más bajo. 71,6. 71,6 es lo más bajito, ¿no? Sí, 71. 71. No sé si es que... Ah, más bajo. 71 lo más bajo. 71 lo más bajo. Que está muy bien. Está muy bien para arriba. Y le da para arriba. Espero que se aprecie. Con el corte de la ventana. Fue una pasada. Lo sube todo lo que quiera. Puedes subirlo hasta 120 centígrados tú. Como si fuese una barra de bar. ¿Eh? Qué chulo. Súbelo. Qué pasada, ¿eh? Eso le hubiésemos pedido las patas negras y lo ponemos de barra en la cocina de abajo. Hubiese quedado hasta guay. Sí, lo sé. Mira, y firme. Y firme, sí, sí, sí. Las patas son buenísimas. A ver qué tan alto no lo queremos para nada. Pero que está muy chulo. Tiene un sistema anticolisión que es por si tiene algo debajo y tú le has dado al botón que vaya bajando las patas. Claro. Que note el sensor que hay algo y se pare y no te vaya a aplastar nada. Sí, sí. O te vaya a hacer daño. Ajusta, está haciendo la... La memoria, ¿no? Está haciendo los motores calibrando los motores. Ah, calibrando los motores. Como he llevado a una capata, ¿no? Ya se ha puesto. Haciendo. Y luego dos. Y ahora vamos a montar lo que es la silla del escritorio, que también la he pedido en la misma página, en Flexy Spot. Y tiene una silla espectacular y preciosa. Ahora la vais a ver, mi emoción. Pero es que cuando la vi es mucho más bonita que en Google. Me encantó. ¡Qué cosa más linda de silla! Esto... ¿Hay alguna instrucción? Yo creo que esto va así. No, no traía nada. No, ahí hay un papel debajo de la silla, bebé. ¿Eso era un papel? O un colchón. No, le he escuchado, ¿eh? Es que quiero sí, es que va así. Es que se embute mucho y digo, a ver si... Sí, era así. Es preciosa. Tiene un tapizado de tina precioso, precioso. ¡Qué eso precioso! ¡Qué silla más bonita! Pero bonita, ¿eh? ¡Qué bonita! Espectacular. La silla me encanta. Es súper cómoda. Es súper acolchadita. Y mirad el rosa. ¡Qué bonito! Tan precioso. Es que tiene un tapizado súper bonito. Súper sencillo y súper bonito. Las cosas que encuentras por internet... Ya, el va a buscar a la tienda y no lo encuentras. Eso sí es verdad. Pues aprovechad que del 23 al 25 de mayo van a tener una oferta súper, súper, súper buena en la página online. Que me han avisado de eso, de que... Si podía enseñarlo antes de esa fecha porque va a haber ofertas en toda la página web. Así que genial. El tono de madera... Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es súper bonito. Las puntas redondeadas. Las patas, de verdad, que yo las quería blancas, pero estaban agotadísimas. Y me las mandaron en gris. Las podía leer negras o gris, pero dije negro, negro. Total, que así está bonito. Que me gusta muchísimo como queda. Y le entra una luz increíble. Le voy a poner aquí sus lápices y sus colores para que cuando venga. Y un librillo para que cuando venga se lo encuentre. Una vez montado el escritorio, paso la aspiradora esta que friega y aspira a la misma vez. Que viene genial para este tipo de alfombras. La verdad, vinílica. Me gusta mucho. Y no tengo que estar dejando tanta agua. Sobre todo en las alfombras que son como de plástico, que se queda como más agua. Pues le voy a pasar ahora la aspiradora a toda la habitación porque voy a hacer un poco de depuración. Voy a limpiar y nos vamos a poner un poquito a meternos de lleno. Ya os he enseñado el escritorio, ya lo hemos montado. Ya que este vídeo ahora es en patrocinio con ellos. Y ahora sí vamos a dejar la habitación súper bonita. ¿Qué hago? Hago una mezcla de agua caliente que me gusta a mí mucho para la limpieza. Un trapito para todos los muebles y multisuperficies. Un trapo normal. Y le echo un chorroncito de bolvones. Si os podéis poner guantes y no sé como yo, pues mejor. Pero tampoco le echo un abuso del bolvones porque es que te lo respira y se te mete en la nariz. Una gotita, un chorroncito pequeño y te deja todo reluciente. No te deja marca. Una pasada. A mí el bolvone me gusta mucho, mucho, mucho. Para las puertas blancas, para la cocina, para todo. Y para los muebles pues igual. Ahí estoy ya. Sobre todo esta estantería que tiene tanto chisme y tantas cosas que parece que no tiene nada. Pero mirad todo lo que estoy sacando. Me cuesta mucho limpiar el polvo a fondo porque ponerte a mover toda la cantidad de juguetes que hay, pues echa el ratito. Pero bueno. Ahí estoy. Que veáis que había ahí unas manchas pegadas como de pintauñas. Que el pintauñas con agua no sale. Pero el pintauñas de las niñas pequeñas sí. Porque no es como el de los adultos. Entonces me costó rascar un poquito. Pero bueno, al final salió. Le estoy dando a todas las paredes de los cuadritos de dentro porque ahí no le suelo dar tan seguido. Siempre paso por arriba el trapo, pero cosa por cosa pues lo hago nada más cuando hago una limpieza así a fondo. Y la verdad es que el cambio de habitación, de montarle el escritorio de mamayoito, pues merecía la pena ya limpiar la habitación a fondo. Estoy haciendo un rebusco de los juguetes porque hace muy poco, muy poco, le hice ya una primera limpieza, una primera depuración más que nada. Y llevé un embolsón industrial al cole de Adriana. Para donar. Bueno, para eso, para que jueguen allí en la guardería con los juguetes. Y estaba echando un vistazo a ver si podía sacar algo más. Pero bueno, luego me da pena. Digo, luego lo echan falta, luego lo echan de menos. Porque tienen tantas cosas que no es ni medio normal. Entonces me gusta de vez en cuando hacer depuración porque si no los juguetes nos comerían la casa. Le estoy volviendo a colocar todas las cositas. Las más monas, todos estos juguetes de madera que me preguntáis mucho. Lo sacan en Aldi todos los años a finales de noviembre como para los Reyes Magos. Si estáis pendientes de los anuncios de las revistas de Aldi, pues siempre todos, todos los años traen los mismos juguetes. Son de madera y mis niñas juegan infinidad de veces con ellos. O sea que lo utilizan. Os estoy enchufando aquí porque es que todo esto es lo que voy a organizar y voy a decidir qué es lo que se va de la habitación y qué es lo que se queda. Y esto estoy organizando muchos juguetes que son de bebé, bebé, de Adriana, que ya no le hace caso. Como son ajeros, pelotas sensoriales, de música. Y esto estoy pensando pues hacer un lote y venderlos porque es que ya no los coge. Entonces todo lo que es muy de bebé lo estoy poniendo en una cestita. Y los que son peluches, pues la cesta de los peluches. Y los que son otros juguetes más pequeñitos porque es que yo lo tengo todo organizado. Pero cuando ellas juegan me lo desorganizan. Entonces a mí me entra pues eso, los siete males. Porque luego están los juguetes que están desparejados, que no se puede jugar porque no tienen las bolas. Y nadie sabe dónde están las bolas. Y yo me vuelvo loca buscándolas por toda la habitación de juego. Entonces me gusta de vez en cuando organizarlo y ordenarlo para que todo esté en su sitio. Y los juguetes estén con cada cosa, con su pieza, para que puedan jugar. Porque es que si no luego no pueden jugar. Ahora estoy limpia, no, la cocinita. Que no me basta con tener la mía que también tengo que limpiar la de juguete. Pero bueno, es bastante rápido. Es la de Ikea pero la transformé yo. Y ahora también no tengo bastante con mi casa. Que también estoy limpiando la casa de la muñeca. Que es casi igual de grande que yo. Pero bueno, en fin. Un breve repaso de polvo tampoco hace daño. Aquí estoy sacando todos los libros. Porque son los que más utilizan. Pero al fondo de la caja se acumula el polvo, la borra. O yo no sé qué es lo que se acumula. He sacado toda la basura de la caja. Y le he pasado el trapo húmedo. Y voy a recolocar los cuentos. Ni que decir tiene que el trapo lo vamos mojando y aclarando conforme te vaya haciendo falta en el cubo. Y cuando el cubo está con el agua muy sucia, pues la cambiamos y ya. Que no pasa nada. Que es un chorreón de bolvones con agua caliente. Que no es mucha complicación hacer otra vez la mezcla. Y por aquí que tengo los cuentos más especiales. Los que no quiero que me los revienten. Porque la verdad es que mi Adriana está muy chica y le arranca las páginas. Pero quiere y le encanta que se los leamos. Entonces estos son los que valen un poquito más caros. Y que yo todos los años tengo una tradición. Desde antes de que nacieran mis niñas. Desde que yo estudiaba la carrera de infantil. Que cada año me compraba el día del libro un cuento de los buenos. De los que valen un poquito más caros pero que son educativos. Y luego con ellas pues seguíbo haciendo la tradición. Cada año pues le compramos un cuento nuevo. En navidad luego también siempre cae también un cuentecito. A mí me gusta mucho regalarles cuentos. Y nada pues en medio estoy dejando las cosas que creo que ya no las van a utilizar. Que son de bebé y para donarlas, regalarlas o hacer lo que sea con ellas. Y ahora me voy a coger una escalera porque me voy a subir a lo alto del armario. Que ya de por sí ya le había hecho yo una limpieza. Porque eso estaba de cajas llenas de juguetes hasta arriba, hasta el techo. Y ya he hecho yo una primera limpieza dos veces. He depurado dos veces ya este año. Y he mandado un montón de cosas a la guardia de Adriana. Pero pues voy a limpiar otra vez el polvo y voy a seleccionar, a quitar, a cambiar. Y a dejarlo un poquito más ligero si cabe. Intentando depurar y optimizar al máximo. Pero bueno, siempre luego te da penilla de esto se lo regalaron. Esto lo voy a bajar para que juegue, esto lo voy a dejar. En fin, los peluches porque le tienes cariño. Los geloquitis son mias de cuando yo era jovencilla. Pero la Peppa Pig se perrinó Jimena cuando tenía un añito que era muy chiquitilla. Tengo una foto de ella con una cara de felicidad porque le compramos en la Peppa Pig. Que no había manera. Entonces le tengo cariño. Y bueno, una vez que la he limpiado el polvo y he recogido y depurado todo lo que podía. Y he sacado todo. Pues le estoy pasando ya la fregona al final ya para que se quede súper, súper limpio. Y pues ahí he vuelto para atrás, para adelante y para atrás. Y estoy limpiando el escritorio. No sé por qué. El clip se me ha cambiado. Pero bueno, lo estáis viendo igualmente. Y así más o menos es como lo he dejado. Esto ha sido justo antes de sacar los juguetes. Ya una vez que he limpiado todo de polvo. Y eso, esto que estáis viendo ahora mismo, es justo lo que iba a sacar. Y le he puesto a Jimena para que se encuentre luego la sorpresa. Porque ahora vais a ver su reacción. Una libretita y unos colores. Y por aquí ya podéis ver el final de la habitación. Limpia, depurada y organizada dentro de lo que cabe. Pues eso, cómo se ha quedado con su escritorio nuevo. Jimena se va a volver loca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora ya lo mejor del día. Acaba de llegar mi Jimenita. Y me ha dicho, gritando desde la cohechera. ¡Mamá! ¡Que ya estoy aquí! ¡Me puedes dar mi sorpresa! ¿Qué te ha dicho papá? ¿Qué te ha dicho? ¡Mamá! 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 ¿Te tengo una sorpresa para ti? ¡Sí! ¿La quieres ver? ¡Dá un beso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vente! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Mamá! ¡Listo ahí! ¡Tachán! ¡Mamá! ¡Para que estuviera bien! ¡Si para que me vas a ver! ¡Te gusta! ¡Tu silla nueva! ¡Suscríbete al canal!